Me ha encantado. Pues he vivido un momentito de la película, creo. Es un poco vivir, sentir todo. Sentía que estabas dentro. Ves como una pequeña, diminuta parte de lo que representa la película y está muy bien. Vila 1, impresionante, un terror muy bueno. Vive la experiencia, es como estar dentro de la película, así que quiero verla. Esta didáctica va muy bien para el cine, que hace que te motive antes de entrar a la película. Muy positivo que se haga esta cosa en el cine. Ya vi la 1 y tengo muchas ganas de ver la segunda parte. Una maravilla. Te lo recomiendo 100%.